Estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y nos vamos a dar a la tarea de conseguir siete libros infantiles muy famosos, muy reconocidos, que pueden estar aquí y vamos a ver a qué precio los podemos conseguir y en qué pabellones pueden estar. Acompáñenme. Esta versión del Principito cuesta $36,000 pesos, pero ¿por qué valdría la pena comprarlo? Pues porque es una versión de realidad aumentada que con su teléfono móvil puede ver al principito en 3D los planetas, las flores, las ovejitas. Aquí está el de Peter Pan, esta es una edición especial con dos cuentos anexos. ¿Qué precio tiene este? Este tiene un precio de $22,000 pesos. Aquí está Peter Pan, fue escrito por James Matthew Barry, un autor inglés, principalmente se ideó como una obra de teatro, pero luego se convirtió en un clásico de la literatura infantil. En el pabellón infantil conseguí el libro El mago de Oz de Frank Baum, vemos como esta edición está sellada, pero por las ilustraciones que están, parece que es una muy buena edición. También acá está Donde viven los monstruos, textos de ilustración de Maurice Sendak. Este es uno de los textos infantiles más reconocidos, más famosos, actuales. Digamos que este libro, por su historia, está en todos los colegios. Aquí está Cuentos Pintados de Rafael Pombo, unas ilustraciones hermosas se pueden conseguir en el pabellón de Colombia. La pobre viejecita Rafael Pombo, Pastorcita y libro mágico de Rafael Pombo que incluye un CD también. Aproximadamente el precio de estos libros es de $40,000, $48,000 pesos. Bueno, mira, aquí está la saga de las crónicas de Narnes. El primer libro en teoría de las crónicas de Narnes es El sobrino del mago, pero estos libros se pueden leer de forma individual, no hay necesidad de seguir un orden específico. Acá se consigue a $19,990 pesos. Está bastante bien el precio. El de la telaraña de Charlotte. Listo. Bueno, la telaraña de Charlotte fue escrita por Evie Wilde y trata sobre la historia de una araña que ayuda a un pequeño cerdo a no morir y se convierte en un cerdo muy famoso. Un libro súper recomendado para niños. Lo que nos propusimos lo logramos. Conseguimos los 7 libros infantiles destacados en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. No solamente conseguimos eso, sino muchos más y pueden encontrarlos aquí en la Feria. El cuarto, la telaraña de Charlotte. Listo de las cronicas de Narnes. Lo que nos pedimos Gracias por ver el video.